Una cosa llamativa, Andorra, es decir, aquí, al lado, en Andorra hacen cosas que nosotros no podemos, aquí, al lado. Georgina García, nuestra tenista, vive en Andorra. Hola, Georgina, ¿qué tal? Hola. Me encanta saludarte. Mira qué sonriente. A ver qué hace. ¿Por qué te partes de risa? Ay, Georgina. No, porque sí que es verdad que estamos al lado, pero sí que hacemos más cosas. No, tú tienes a alguien que te está haciendo reír. Dí la verdad. ¿Con quién vives? Vivo con mi padre. Ah, vale. Bueno, a ver, mi padre vive con mi madre. Lo que pasa es que coincidió que volví de torneo. Digo, bueno, no quiero, tengo que ir a Andorra y quiero estar unos días con alguien porque llevaba todo el año sola. Ay, pobrecita. Y digo, bueno, va a 20 y me haces un poco de compañía. Y justo pasó que subimos y no dejaron volver. Pero tú en Andorra... O sea, se cerraron las fronteras. Puedes salir a la calle y hacer deporte, ¿no? Sí, desde el jueves. Pero yo como soy de casa impar, puedo salir los días impares. Y los de casa par, pues los días pares. Ah, perfecto. Pero tenemos solo... Solo podemos salir una hora al día. Y tenemos como unos horarios y todo. Ajá. En plan... ¿Hay más comercios abiertos que en España o en eso está igual? ¿Solo farmacias, supermercados, etcétera, etcétera? Sí, no, eso está igual. Solo farmacias y supermercados. Y ya está. ¿Y tú vas a entrenar a jugar al tenis o solo a hacer running, a correr? No, solo correr. Aparte solo puedes irte dos metros. Hay dos metros, digo. Dos kilómetros de tu casa. No, no, está dos metros, está muy bien. Se parte de risa. Si solo son dos metros, me empadrono yo mañana. Record mundial de ida y vuelta en un segundo. Con la bandera de alcor. Y una vez al día, no vayamos a repetir mucho por si acaso. Una vez al día que ya... Mañana o tarde. Exactamente. O sea que funciona por el número del portal en el que vive días pares y días impares. Por el portal. Hoy me tocaba salir y como está lloviendo, pues no he salido ni nada. ¿Eres así de rusaña siempre? Sí, sí. Para que no esté sonriendo y tal, tiene que pasar algo muy grave. Qué bien. ¿Cómo nos alegramos de contactar con alguien? Pues mira, estás como con Poli Guaj, que le alegra la vida de todo el mundo. Exactamente. Además, es que en estos periodos hay gente que le da el ataque de risa tonto por una cosa que normalmente no le daría tanto ataque de risa, pero es que el cuerpo necesita liberar endorfinas y la risa lo provoca. Entonces, a veces te da la risa por una tontada y estás riéndote media hora. Georgina las expulsa todas. No sé qué da ni una. Exacto. Las fabrica ella. Mira, mira cómo se ríe. Qué grande. Eso es para el maquinillo. Es maquinillo. Ay, Georgina, Georgina, cuéntanos la verdad. Georgina, cuéntanos la verdad. Están haciendo cosquillas, reina. A ver, yo si no se pone su padre, no me lo creo que esté con su padre. No me lo creo. Estamos aquí todos riendo. Que se ponga el padre. Que se ponga el padre, ya, porque si no esto no puede ser. Es que es cosa rica. Oye, ahí lo llamo, eh. Dinos la verdad, Georgina. Confiesa, confiesa. No, estoy sola. Creo que se ha ido a hacer escaleras, eh. Te vamos a llamar todos los días. No sé si estamos todos llorando de la risa por lo contagioso que es. Oye, que se ha ido a hacer escaleras, dice. Sí, un metro de escaleras. Es obrero de la construcción. Es que, gracias a mi padre, el ejercicio que hace es... Intenta subir cada día 109 pisos. 109 pisos que vivís en la Trump Tower. En la Tower Trump. Oye, escucha, ahora la entiendo, guau, que se ría tanto. El jolgorio que tiene ahí todos los días es menudo. Se cachudea del padre y acaba con nosotros. Es un organista esto que nos le está pasando. Es extraordinario. A ver, una ambulancia mayorgina, por favor. Que se nos va, que se nos va. Es impagable esto, muchacho. Es que me estoy haciendo reír. De una gestión hecha por Juan Arias, no podía pasar otra cosa. Ay, qué risa. Joder, qué minuto de radio, de verdad. Es impagable. No cuelguen, no. Ya no sé ni qué preguntarte. Es que se ría. Que se quede hasta las 11 y se vaya riendo ahí de vez en cuando. Oye, ¿el próximo torneo dónde es? Pues si me veía por cerca, voy a verla. Vamos a ir a verla. ¿Cuál es el próximo, nena? Ay, oye. Georgina, ¿tú tienes cosquillas? ¿Tienes cosquillas o no? En serio. Cuando era más pequeña tenía más cosquillas. Hasta ahora no se me cuesta más. Al principio he pensado, digo, esto es una compañera de piso o un amigo o un novio que le está haciendo risas y se parte, pero es que lo lleva con losas raras. De propio, de natural. Oye, ¿por qué te llaman el huracán? No te extrañé. Como poco. Porque. Ahora lo entiendo. Jugué un torneo en Monzón y gané el individual y el doble sin chance de perder un set. Y entonces el periodista dijo, ha arrasado un huracán por Monzón. Y ahí se me quedó. O sea, me gustó porque sí que me considero huracán. Es que es muy buena tenista, que lleva 10 títulos individuales y es doblista. Pero es que estamos descubriendo que es una persona que transmite felicidad. Totalmente. Es que esta chica la ve un cuimple entre una final, empezó a reírse allí y claro, el vestuario lo saca. Esa es la estrategia, por eso no perdió ningún juego, no perdió ninguno. Claro, se ponía a reírse y como va a sacar. Además, tú los intimidas en el vestuario antes del partido. Los intimidas encabronados, hasta que no para. Un oyente pide que no colguemos sin que nos fuase la receta. Que de lo que sea quiere dos kilos él. Sí, yo también. Yo también. No, pero me pasó una vez que me picó una abeja, estaba a punto de restar, me picó una abeja. Y la abeja se puso cantenta. Y claro, no, entonces me empezó a picar, o sea, tenía que ser una avispa o algo. Me empezó a picar y fui al juez de silla y le dije, mátala, mátala, mátala. Y el tío no hacía nada y ahí, mira, yo corriendo como una loca, riendo, viéndome y diciendo mátala, mátala. Ay, se empezó a reír todo el mundo. Escucha, es que aunque nos cuentes que te has caído en un volcán, nos va a dar la vista. Sí, sí, sí. Es que te has caído en un volcán y salgo. Esto no puede prosperar. Madre, qué rato llevado. Hay también oyentes que quieren saber si ahora, en este tiempo de cuarentena, hay controles antidopi. No pasa ninguno, la Georgina no pasa ninguno, ninguno. A ver, Georgina, dínos la verdad. Dínos la verdad, qué tortilla, de qué era la tortilla. A ver, cuéntanoslo. O es un bizcochito, Georgina, ¿cómo es? A ver. ¿Tienes vecinos que fuman? Otro gente dice que desde la entrevista de Paco a David Guapo no se reía tanto. Yo quiero, yo quiero. Es que me están pasando dos cosas. Una, que no tengo preguntas y otra, que no quiero despedir nunca esta entrevista. No, 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 déjala, déjala, déjala. Es la entrevista más larga de la tarde. Es extraordinario. Ay, lo de la mispa. Es que no va, ¿eh? Que nos dé el WhatsApp. Escucha, Georgina, danos el WhatsApp que te vamos a llamar por WhatsApp. Ídolo, ídolo total. Ojalá presentara el telediario, dices. Por favor. Bueno, pues ha nacido una estrella para nosotros. Vamos, vamos, vamos. Adelanta a Gasol, a Nadal y a todos estos. ¿Pero estos quién son? Georgina García es nuestra nueva vida. Georgina, te vamos a llamar todas las semanas. Yo no descarto llamarte todos los días. A título privado. Lo dejas ahí en altavoz, el teléfono, ¿no? Oye, que logramos, ¿verdad? Que fuera tu psicóloga. ¿Tú te imaginas cuando entras por la puerta? Que entras todo deprimido y saliendo. Fíjate, cuando riña a alguien. No, no se lo creen. Regina. Un coñece acaba de tener una idea mágica que es la siguiente primera hora llamada a Georgina y a Fali, el del Cádiz. Exacto. Georgina, no sé cómo despedirme. Eres un descubrimiento. Un beso gigante, encantado de conocerte. Te volvemos a llamar, ¿eh? Qué rato más bonito nos has regalado, Georgina. Qué rato tan bonito. Muchas gracias por hacernos felices. Un beso gigante. Gracias a vosotros por hacerme reír. Hay que parar, hay que parar. O sea, que hemos sido nosotros. Más vale que termine la radio hoy, Paco, ya, porque después no... No, Paco se ha levantado y se ha ido. No me extraño. Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.